Hoy es mi cumpleaños, por favor. ¿Saben que yo no aparezco mucho? Celebridades sin filtro. Todo sobre tus celebridades favoritas. La primera actriz, Carlota Sosa, estuvo de cumpleaños y así lo celebró junto a su esposo, el también actor Rafael Romero, al cual le llamó la atención por ponerse muy meloso mientras ella hablaba. Por supuesto, te traemos las reacciones de sus amigos y colegas del arte y entretenimiento. Hola. Hoy es mi cumpleaños. Estoy llegando a mi casa después de haber almorzado en un restaurante. Por favor, por favor, por favor, por favor. Bueno, ¿sabes? Bueno. El caso es que donde se come delicioso, no lo voy a nombrar porque de verdad se come muy divino, pero tienen un problema con el asunto de las reservas bastante desagradable. Después les hablaré de eso. No importa. Hoy es mi cumpleaños y yo tengo que celebrar. Estoy muy feliz. Estoy contenta. Llegué. Piso 66. Menos mal que no es junio porque sería 666. Pero estoy cumpliendo 66. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¿Am I? Bueno, espero que no. Que dice esto... Ah, que yo tengo... Tengo como... Tengo... Tu loro. Aquí, pegado el hombro. Aquí, 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 aquí molestando. Bueno, nada más. Este video, ustedes saben que yo no aparezco mucho. Yo no... Yo soy un poquito, este, medio montuna. Pero aparezco hoy para que sepan que cumplo 66, que estoy chévere, que me siento muy bien, que no estoy... ¿Cómo se llama? No estoy desaparecida. No me ha pasado nada. No me he hecho ninguna cirugía extraña que me dejó desfigurada como, este... ¿Saben? Bueno, yo no tengo que ir para los Grammys, ni para ningún sitio, ni nadie me llama para allá. Entonces, no tengo que desfigurarme. Gracias a Dios. Bueno, ya hablé mucho. Muchas gracias, muchas gracias. Este... Felicitaciones a todo el mundo y a mí. Besos. Los mensajes que le dejaron sus amigos y colegas. Hola. Los mensajes que le dejaron sus amigos y colegas. Los mensajes que le dejaron sus amigos. Los mensajes que le dejaron sus amigos. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones.